Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un juego que acabo de ver que se llama Chocolate Factory Ticón y pues no me he podido resistir las cosas como son Vamos a reclamar esta fábrica para que ya sea nuestra y gente tenemos una fábrica de chocolate, o sea, es que qué mejor en esta vida Bueno, a ver, hay muchas cosas, últimamente digo a todos, qué mejor que una fábrica de tortitas, qué mejor que una fábrica de chocolate Qué mejor que una fábrica de pizzas, pero es que es verdad, o sea, es que me lo ponen que ni pintado, o sea, yo acabo de pasar por aquí, que ha pasado No me he enterado, era la Dios mío, o sea, ha sido totalmente sin querer, pero ya sabemos que pasando por ahí conseguimos cosas Tengo 200 monedas, quiero decirlo para todo aquel que vea el vídeo y quiera jugar a esto y quiera empezar con un poquito de moneditas Que poniendo el código FIRST, vale, o sea, F-I-R-S-T, primero en inglés Tiene 100 monedas y luego te aparecerá por aquí una cosita, hacer una encuesta rápida que te da otras 100 monedas, son dos preguntas dentro del propio juego Súper sencillo, y así ya podéis empezar con algo, vale, ahora vamos a mirar, aquí pone gratis, así que vamos a poner el recolector de monedas Perfecto, autorrecoger desconectado, pues nada, transportador, desbloquea, vale, aquí hay como que muchas cosas Estoy un poquito intentando mirarlo todo, a ver qué tal, recompensa diaria Uh, pues vamos a reclamarlo, ¿no? Ya puestos, ¿y esto qué es? Si yo recojo esto, ¿me dan cosas? Ah, me la estoy comiendo Uh, que mal, escúchame, que me ha dado 50 diamantes de esos que no sé para lo que sirven, pero los diamantes siempre son buenos ¿No? Aunque creo que ese no me ha dado nada, vaya estafa Toma, este sí No, pero, ¿por qué no tengo más? Ah, claro, porque no los recojo, entiendo Digo, ¿y por qué no me los ha dado? ¿Qué clase de estafa es esta si yo los tengo? Vale, vale, me estoy comiendo ¡Uy! Y esta velocidad Chiquilla, no coma tan rápido que te va a sentar mal, ¿sabe lo que te digo? Ostras, ostras ¿Pero y esto? Aquí, de nuevo Vale, creo que ya ¡Ah! Lo he conseguido todo ¡Un super caramelo gigante! ¿Qué dices? Mientras aquello sigue Que, por cierto, de uno en uno que iba Ahora vale de dos en dos el precio de cada chocolate Y no sé qué es lo que he tocado para que valga dos A lo mejor algo que duplica No lo sé Vale, aquí ya supongo que nada Entonces, vamos a recoger estas moneditas Y vamos a ir colocando más cosas Supongo, ¿no? Tenemos para poner esto ¡Ay! Este chocolate blanco Sí A ver, gente Vamos a hacer pelea en el chat ¿A quién le gusta el chocolate negro, el chocolate con leche y el chocolate blanco? Yo me declaro totalmente fan del chocolate negro Me gusta el chocolate con leche y no soporto el chocolate blanco Así soy, perdón Porque yo sé que hay mucha gente que esto como que le afecta demasiado, ¿no? Y es como ¿Cómo no te va a gustar el chocolate blanco? Pues no me gusta ¿Qué le vamos a hacer? No puedo hacer nada al respecto Pero bueno, cada quien con sus gustos Y así se hace el mundo Vale, podemos mejorarla ¿Y qué pasa si la mejoramos? Mejorarla cuesta dos mil quinientos diamantes Vale Y entonces iría como que más rápido Esto de expulsar chocolatitos, ¿no? Supongo Quiero yo llegar a creer teletransportarse ¿A dónde me tengo que ir? Pues no lo sé, la verdad ¿Paredes? Hombre, por supuesto Mientras tengamos dinero Ay, no, que no tenemos dinero Bueno, sí, sí, sí Tenemos dinero ¿Por qué lo recolectamos de aquí? Vale Escritorio Paredes Hombre, yo creo que lo primero Es ir colocando estas cosas Para ir teniendo más chocolate en producción, ¿no? Mejorador Ahí, ahí Que sean más ricos Estantes Decoración de pared Cajas Perfecto Aquí el mejorador dorado Nos cuesta Robux Así que ese lo dejamos de ladito Al menos de momento Y pues vamos a poner la puerta El escritorio de la entrada De nuestra super fábrica de chocolate Y pues las paredes interiores Uy, que me he quedado yo fuera ¿Será posible? Ay, que bonito Me super encanta Señal principal Sí, sí, sí Uy, sería tan guay que pusiese Crystal Chocolate Factory O algo así, ¿sabes? Me encantaría Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a poner la cajita de chocolate Por aquí Muy bien ¿Y qué más nos queda? Vale Aquí una señal Sweets Caramelos Vale O dulces, mejor dicho, ¿no? Candy's son caramelos Eh, estanterías Chocolate Uh, Dios mío Más estantes Y más chocolates ¿A que sí? Por supuesto ¿Esto es una fábrica O es una tienda? No sé Yo me estoy flipando demasiado Vale Vamos teniendo dinero Nos van siguiendo O sea, nos siguen saliendo Más cositas nuevas Mira qué expositor Dios mío Esto es increíble Vamos a recoger esto ¡Siguiente piso! Oh my god Y que hay en el siguiente piso Quiero poner las paredes Antes que otra cosa Así Para que se vea bonito Colector de monedas Hombre, también Es y más gratis Claro que sí Eh Candy de qué Uh, que ya está ahí Podemos ir a por él Ahora iremos Ahora iremos Vale Eh, aquí ya las cosas Empiezan a costar Muy caras Eh, hay que tenerlo en cuenta Y voy a Recoger todo esto de nuevo Porque Eh, necesitamos Los diamantes Está claro Para mejorar Las maquinitas Así que vamos a ir Comiendo esto Y recolectándolo Que en realidad Pues tampoco Tardamos muchísimo Y está muy bien Oye, me está gustando El juego Ya sabéis que Lo que vienen siendo Simuladores Ticons Y estas cosas La verdad es que A mí me suelen flipar Bastante Me parecen juegos Súper entretenidos Eh Y pues mola ¿No? Así que este También me está gustando Porque también Es de hacer bastantes Cosas No una sola Así que te quede Medio aburrido Sino que tienes que Recoger Las grajeas Estas Junto con ¿Qué me está contando? Ay Que el camino También es De chocolate Esto Si que no Me lo esperaba Esto acaba de ser Como que una sorpresa Para mí Pensaba que era un camino Sin más Que fuerte Pues eso Tienes que ir recogiendo Estas cositas Para tener diamantes Luego Obviamente Seguir produciendo Chocolate En la fábrica Recoger las monedas Mejorar Seguir avanzando Entonces son bastantes Cositas Que están muy bien Madre mía Cuando se ponen las pilas Y hace esto tan rápido Sugarras Lo llaman Que gracioso Vale Vamos a recoger Ya está Se ha acabado Dura un tiempecito Y durante ese tiempo Como que Nos ponemos a full ¿No? ¿Y esto qué? Desbloquea completo Isla de las chuches Si quiero una isla Sí Mira, mira O sea Ya vamos por 1225 ¿Esto también es mi fábrica? ¿Por qué le acabo de dar Yo algo a este señor? ¿O esto? Esto Esto es de otra persona Claro No puedo recoger A ver Es que estaba probando No quería robarle ¿Vale? Pero ya que me ha salido esto Tengo un chocolate Ay Que me lo puedo comer Ay Que esto ya está apareciendo De nuevo No puedo Con tantas cosas A la vez Ay Dios mío Mira, mira, mira Si hacemos esto Súper rápido Claro Este nos da 75 Nos conviene más Que ningún otro Al final Que fuerte Salen súper rápido Yo pensaba Que tardarían más Pero nada Que ver En realidad Y claro Nosotros vamos haciendo esto A cada poco Se va completando El subarras Y cuando lo tenemos A tope Pues tenemos Esos segunditos De ir A toda pastilla ¿No? Como se puede decir Mira, mira, mira Ve, ve Mira la velocidad Que barbaridad Oye Ahora recojo eso No desaparecerá ¿Verdad? Pero es que me interesa Ir rápido en esto Ahí está Muy bien 1600 y pico Vamos un poquito A la fábrica también Que también viene siendo El momento Por aquí ya no tengo Nada nuevo Que poner ¿Verdad? Por aquí tampoco Esto de teletransportarse No sé a dónde Nos llevaría Aquí solo queda uno Que es con Robux Y por aquí No hay nada más Quería asegurarme De que no tuviese Algo Atrasado Que no me hubiese Dado cuenta Vale Vamos a hacer Ah, el transportador Ah, no Pensaba que era Teletransportador Aquí Vale Piso uno Y piso dos Ahora sí entiendo Vamos a dropear ¿Esto qué es? ¡No! Yo no quería Vaya por Dios Mira ahora Lo que soy Terrible situación No sé quién es Este señor Vamos a poner esto Por aquí Tengo bastante dinero Así que Sin pensármelo Demasiado Voy poniendo esto Porque mirad La cantidad Que me da Por cada uno O sea Súper bien Vale Las paredes Esto no sé lo que Un congelador Claro Ponía congelador Estantes Aquí chocolate Congelado Qué fuerte Un súper Tazón Hombre Esto te voy a decir Una cosa Tampoco que parezca Un helado Como tal O un chocolate O un que sé yo Lo que sea Parece una caca O sea No nos vamos a mentir Eso es así Ya está ¿Por qué son tan gigantes? No lo sé Vale Siguiente piso Tenemos otro piso Más incluso Oh my god Aquí tenemos Esto gratis Es lo que quiero Perfecto Lo vamos a recoger Y aquí ya las cosas Cuestan Muchísimo Vamos a hacer esto Perfecto Y todavía podemos Poner estos dos Que ya Empiezan a dar ¿Eh? Con esto Puedo poner Otro más Y por aquí Dos mil ¿Vale? Pues puedo poner Uno de estos De ciento cincuenta y tres Pasa a doscientos tres O sea que Súper Súper Vamos a Buen ritmo ¿Eh? Con esto Este contador También Y podemos poner Uno más Cuando no puedo Coger la cosa Porque es demasiado Cara para el dinero Que tengo Se pone en rojo Y mola Mola eso también Vale Lo que se puede ir haciendo También es verdad El lugar Cuando no tenemos Mucho dinero En lugar de estar esperando Entonces podemos ir a recoger Este tipo de cosas Que nos van dando Los diamantes Y así Lo otro Se va Guardando dinero ¿No? Y cuando lleguemos Tenemos Un montón Y podemos Desbloquear Varias cosas Oye ¿Por qué vas a cámara lenta? Estoy dando bien No sé No sé cuánto Era la mejor Aquella Pero creo que Era Dos mil Y pico Así que todavía Ni siquiera Llego Bueno Ya tengo Dos mil Pero creo que Era dos mil Y algo Entonces ahora mismo Como que con esto No me vale Muy bien Vamos a intentar Coger estas También un poquito La cosa es que Cuando terminas De coger Toda la fila Pues la otra O sea Empieza a regenerárselo De atrás Entonces sería Uno parar Pero ya está Muy bien Usa el código Monedas Y me gusta el juego Para obtener Vamos a poner Códigos Y vamos a poner Monedas Enviar ¡Eh! Más estafado Y si pongo Coins Porque a lo mejor Está Amigo ¿Ves? A lo mejor Esto está traducido Pero El código Está en inglés ¿Ves? Hay que ser un poco Listo en esta vida De momento Vamos a ignorar Esto No nos interesa Y veis Aquí ya tengo De vuelta Esto de por aquí Y ni siquiera He terminado Pero ya tengo Que tener Creo yo Que Eh Monedas suficientes Aquí para recoger Igual quiero Mirar esto Mejorar 2500 Hombre Ya para lo que me queda Pues lo hago ¿No? No Ese ya lo había Hecho Solo me quedan 50 más Ahí está Yo creo Yo creo que Los de arriba Costará más ¿Verdad? Si yo quiero Mejorar Uno de estos Mejorar No 2500 Entonces me voy A los de arriba Que son los más Caros No No se ¿Se puede Mejorar Esto? Mejorar Espérate Este es el del chocolate blanco Este es el mío Mejorar ¿Lo he mejorado? No se No se No se Si lo he mejorado Comprar Del chocolate car Y yo Articon ¿Cómo? Ahí ya me he perdido Un poco Eh Vamos a poner Todo esto Ahí está Cuesta un montón Pero tenemos Una barbaridad De dinero Así que creo Que podemos Hacerlo Igual Me convenía Más Primero Hacer Todo esto Por si acaso Pero vamos Que creo Que no hay problema Vale Tenemos Todo esto Comprado Amigo ¿Qué dices? Comprar Uno Máximo Dos No entiendo Este era Gratis Eh Chocolate Con leche Click Para reclamar Chocolate Blanco Chocolate Oscuro Entonces he comprado De todo ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Ahora sí puedo mejorar Esto? Comprar Dark chocolate Cars From chocolate Bar Cápsules In yorticon Pero no sé Dónde está Ese ¿Será esto? Código Chocolate Tenemos otro Código Ah mira Tarjetas Está aquí Ah necesitamos Conseguir Estas cosas Para comprarlo Entiendo Vale Vale Eh Códigos Podemos poner Chocolate Es que pone Aquí ponía Que pusiésemos El código Chocolate Nos han estafado Un poco Vale Y tenemos Otro En serio Tenemos otro Piso más Que barbaridad O sea Este no sé Si sea el último O todavía Quede alguno Pero de momento Yo con esta Cara y esto Que me han puesto Lo voy a dejar Por aquí Está súper interesante Y creo que se puede Completar Bueno Completar bastante rápido Estoy viendo esta torre Y nada que ver Esto sigue para arriba Gente Que tenéis juego Para rato Si queréis jugarlo Por lo que estoy viendo Así que nada Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós Subtitulado 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 Gracias por ver el video.